La batata es una planta rústica y su cultivo es muy fácil, solo necesitamos esquejes de 30 centímetros y lo siguiente es sembrar en el suelo aflojado y enterrar la mitad del esqueje, luego presionar y listo. Se debe sembrar en la mañana o tarde cuando el sol no esté intenso.